buenos días buenas tardes buenas noches a todos los seguidores de abismo live que nos acompañan en este viernes el día de hoy estoy muy emocionado porque tenemos en el estudio un proyecto de cumbia de electrocumbia hip hop de como ellos mismos denominan llaman mencionan un proyecto alternativo universátil universátil lo que es que sin más por agregar ya los van el conocimiento poco a poco y seguramente algunos de ustedes ya los ubican obviamente con ustedes mis hermanitos de toro mata buenas tardes aquí en abismo rec bienvenidos bienvenidos al abismo contento gracias pues antes que nada gracias por 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 venir por estar aquí por tirarse los jams por la paciencia siempre sabe a qué hora se entra el abismo nunca sabe cuándo se sale pero aquí estamos aquí andamos un día un día normal en la vida claro 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 me gustaría empezar esta entrevista por una pregunta muy muy sencilla que es toro mata o sea pregunto porque por lo visto tienen o sea son ustedes dos pero además integrantes que ese es un grupo es un proyecto es un crues que es toro mata poco más que es que una banda yo no sé nos seguimos descifrando ok creo que todavía no sabemos qué es pero definitivamente es como un jardín de niños ok ok para encontrar mucha música al menos un lugar para jugar para experimentar para poner cosas ver qué pasa divertirse sí creo que esa es la es lo que a mí me da claro todo me mata nada me da esa paz o bueno esa emoción de decir que todo es el lugar donde vas a crear y pones cosas y pasan más cosas y alguien llega y pone otra cosa ok como este juego de que tú escribas una línea y lo pasas y sin ver la línea pone otra cosa y se hace una historia así de todos ok ok pero aparte son más integrantes o sea aparte de este dos que es shayn ups y juaquín que no pueden ir somos como el corazón ok de toro mata porque somos como los que pues estamos generalmente haciendo la producción y la composición de todas las rolas claro claro y luego viene la banda que es con la que tocamos en vivo que que es lo que hablamos un poquito antes de la entrevista no que tienen diferentes tipos de delineaciones se van adaptando moldeando según pues las necesidades de cada evento exacto tal cual nos pueden contar un poquito porque o sea también en el proyecto se enviaron está como toro mata trio toro mata leipzé toro mata full band que es cada una de estas versiones la por así decirlo del toro mata verso pues toro mata trio es betibert bonk shine en la guitarra betibert en los cintes que hacemos sandwich eso la gente no la ve pero ya después ya en el escenario ok y yo en la voz ese es trio de repente nada más hemos estado el dj isaac ok isu en el bajo rober en el güiro y nosotros tres ok esa ya es la full band es un es como la mediana la mediana ok ok hay diferentes paquetes si la banda completa el paquete viene machín congas y charlie en los timbales y y dj isaac y isu en el bajo rober todos y otra vez todos ok eso está está muy 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 interesante digo como como lograr adaptarse para pues cumplir con cada una de las fechas y de las misiones que se vayan presentando no pero pero antes me gustaría como conocer cada un poquito de cada uno de ustedes porque pues realmente tienen una trayectoria pues increíble ambos dos gracias que nos cuenten un poquito por no sé por qué empezamos y por por sean por por upse arráncate por joaquín que no vino por joaquín igual por joaquín y aquí aparece joaquín este upse eres compositor si claro el vocalista por así decirlo de de toro accidentalmente por qué accidentalmente pues porque toro mata en realidad el proyecto lo trae joaquín y betty verbong y luis alejo que ahorita no está ok este y bueno pues yo de repente cuando a mí betty verbong me enseñaba de repente lo que estaban haciendo con toro mata me gustaba mucho y ellos me invitaban a paloma y un día antes de mi cumpleaños no sé hace unos años me habla joaquín oye qué onda estamos grabando un disco ok ya como que salieron algunos como el baterista y y alguien más tal vez y me dijo y shiny yo estamos haciendo un disco pues a ver si le caes y te grabas un tema con nosotros para que lo saquemos entonces iba a eso no iba nada más a sacar un tema y ya no te fuiste no ese día terminé grabando tres canciones ok ok entonces oye esto sonó nos gusta como suena oye qué onda te tenemos otra base güey te grabas esto sí güey y ya escribiendo 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 y en ese mismo día salimos con tres canciones ok ok y estuvo bien como que yo lo sentí como muy rico no porque de repente es lo que contaba también en rice que ellos tenían tocadas como en bares como en cierto tipo de lugares que me decían oye pues vamos a vamos a tocar qué onda te avientas las tres canciones y te avientas a las otras un freestyle sí entonces ellos tocaban y yo nada más me sentaba a esperar ¿no? a que me agarrara y a que fuera tu momento a que fuera mi momento de brillar ya llegaba tocaba una canción tocaba la otra y ya de repente me decían ¿cómo ves? te avientas esta freestyle si va y ya terminábamos haciendo la mitad del set freestyle y de repente pues nada más con las tres canciones que teníamos entonces les propuse les dije ¿cómo ven? gustan que meta otra más para que al menos si ya estoy viniendo si ya estoy viniendo para lo mejor sean cuatro canciones ajá pues sí está bien le dieron como que órale va y te fuiste metiendo como a la humedad no y de repente y de repente Joaquín me decía oye chato y y él le decía oye y si le enseñamos este beat a ver a ver qué se te ocurre en este y yo no pues en este es como una de desamor ¿no? pues a ver vamos a ver qué se te ocurre entonces en lo que yo estaba escribiendo ellos ya estaban arreglando sobre ese beat ok y me pasó que eran tardes largas porque terminábamos con una canción y con otras dos de iniciadas ¿no? o sea terminaban una y dejaban como los ok y ¿por qué unirte a Toro Mata? o sea ¿por qué te llamó este proyecto de cumbia cuando pues tú vienes de una escuela de años atrás de rap de música urbana de hip hop pues fíjate que al principio yo venía como del peor rap real rap rap hardcore y me costaba no no tanto así pero así como del pues me gustaba mucho el West Coast ok me gustaba mucho el hardcore de New York y claro que los referentes que tenemos aquí pues están tan perros a mí me gustan mucho y entonces pues sí cuando ellos me invitan como más a palomear y me decían pues ¿sabes qué? tenemos la idea como ya de salirnos a tocar a Veracruz a Oaxaca y a estas otras ciudades que pues la neta estamos viendo a ver si si nos invitan fue cuando dije güey pues la neta esto me gusta un buen o sea me gusta creo que todo rapero le gustaría tener una banda y no mal o sea no era cualquier banda o sea traía al bajista de rey que él en la guitarra de los simplifiers Joaquín que venía saliendo de Los Ángeles Azules entonces no era por eso pero dije o sea esto está chido o sea esto está muy nutrido porque aparte la amistad que hice con Joaquín y con con Shine no es no es por no es por la trayectoria que traiga cada quien o no es por la trayectoria que traigamos simplemente eso no se ve en ningún momento la dinámica ¿no? del día a día la conexión o sea de salir con tres canciones cada que que los cada que íbamos a ensayar era algo que no se bueno claro que si se ha visto en muchas bandas yo creo pero al menos ese corazón ese sentimiento que yo decía wey esto está chido de repente él sacaba la guitarra acústica y de repente la guitarra eléctrica y o sea y verlo a él también con los cintas y Joaquín con el octapad y de repente con el wiris dije wey esto está chido claro y cuando tocábamos juntos porque tú sabes o sea sean los músicos que sean quienes sean si no te sientes cómodo en el escenario totalmente no vas a querer nada no saben qué en el estudio en el estudio cualquier persona te decía no esto no vamos a cambiarlo ellos no me decían no cambies esto claro yo todo así tal cual lo grababa tal cual lo hacíamos o sea nadie decía no hagas esto no hagas esto no hagas el otro y creo que eso ha sido mucho el sonido que se le fue dando a Torombata ok ok y a veces bueno ahorita que escucho un poco tu historia digo me pasó también a veces cuando empezamos como en el rap en esto de rap real rap hardcore claro nos cuesta mucho abrirnos no ir más allá salir de la pecera de el frasco en el que estamos claro cómo fue este proceso para ti no fue de pronto como con tus allegados de la misma escena de rap de nah porque suele pasar no ya se vendió pasó sí 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 nos vemos platicando de camino acá de hecho sí pasó o sea de repente cuando empecé a sacar las canciones con ellos en serio habían comentarios donde me decían no es que ya te vendiste y yo en un comentario yo en un comentario le dije o sea está chido pero si me hubiera vendido o sea cuánto me pagaron o sea esto no es de que me estén pagando esto es porque se me hizo una necesidad que ya como que tenía yo que pasar a este como que romper esa telita no como como esa cera como esa seda de decir güey o sea esto está sonando ¿me explico? total o sea fue difícil y tuve que escribir en mis redes de no saben qué pues sí sí me pasó lo tuve que decir me retiro del hip hop y esto o sea si hiciste un retiro oficial por así decirlo me enteré hoy que bonito si no en donde un buen de banda así me comentaba y me decía no este no te retires y esto pero yo decía es que lo que yo voy a hacer no está muy apartado del hip hop pero para ese tiempo me tiraban machín claro mucho ahora bueno este así fue como cerraste esta esta parte de tu historia de tu carrera por así decirlo y así lo enfrentaste lo afrontaste sin embargo es muy diferente bueno creo que la escena del rap mexicano sobre todo aquí en Ciudad de México es como muy peculiar muy de pequeños feudos los del norte los del sur los del car tal vez en la escena no conozco mucho la escena de la cumbia como tal sé que ya empieza a haber o bueno ya desde unos años para atrás viene impulsando una escena de cumbia que está cada vez creciendo y se está consolidando pero no sé es como una una escena muy general ¿no? de rock desde donde vas a un evento y puedes encontrar una cumbia de rock ¿cómo fue este cambio? ¿qué diferencias viste en esta escena del rap que estaba tan cerrada a abrirte a este panorama? pues al principio yo no sabía lo que estábamos haciendo y es en serio yo se los he comentado yo se los he comentado no sabía lo que estábamos haciendo pero sabías que estaba bien pero sabía que me gustaba que sonaba que sonaba algo algo que yo decía esto está chido entonces yo decía wey esto está chido no nada más como que o sea no nada más tener un beatmaker porque claro que tuve beatmakers perrísimos que están en la escena bien cabrones cuando yo sacaba mis discos pero decir o sea esto lo estamos haciendo en el momento y tienes beatmakers en vivo exactamente si o sea no puedes o sea no puedes cambiar la sensación de tener un beatmaker y un DJ nada más y tú solo porque lo hice mucho tiempo a voltear y saber que cuando yo me callo entra él con la guitarra y muchas veces digo Mr. Shine en la guitarra o dale Mr. Shine y soleando porque muchas veces improvisábamos al principio cuando yo ya decía así como ya me cansé de improvisar decía con ustedes Mr. Shine y él así como que ¿sí? y yo decía improvisar esas sensaciones estaban bien chidas ¿no? decirle a vetiver y cuando él terminaba yo seguía rapeando y de repente me volví a callar y decía con ustedes vetiver y como que vetiver a veces nos decía que no porque no quería solear y de repente pues ya ya han mencionado pues ya que hacía no y ya estaba ya lo habías embarcado entonces improvisábamos el set también y decir güey o sea estamos haciendo algo que a mí me gusta a mí me nutre musicalmente porque no soy músico algo que con lo cual yo me estaba identificando pero jamás he dejado de ser yo me explico claro o sea cuando me subo al escenario siempre representando siempre haciendo lo que yo soy no exacto que al final de cuentas ese es el concepto o ese es el verdadero significado a ser real güey lo que el concepto keep it real en el rap a lo que se refiere güey que muchas veces se deforma se degenera solo instalarnos al rap güey no es ser lo que somos valga la redundancia y demostrarlo en cada canción en cada en cada escrito nos puedes contar un poquito remontándonos al pasado a tu historia del rap digo en qué año empiezas empiezas no sé un proyecto yo empecé como a los 17 años con con mi mejor amigo raspe empezamos a hacer canciones este mi primer canción fue así como muy muy personal ok algo que me estaba pasando en ese tiempo ok y de ahí como que se empezaron a juntar más raperos ¿sabes? porque antes era como que ah tú rapeas eres mi amigo sí sí te pasaba entonces entonces era así como si tú rapeas eres mi compa y vente y juntabas y te juntabas así tenías que ir de entonces tenías que viajar hasta toda una línea del metro para ir a ver a alguien que también rapeaba ¿no? y caerle a su home studio y así nos pasaba ¿no? de que ellos también llegaban a mi casa y ahorita muchos de ellos son los que ahorita están en la escena del freestyle ¿no? que también ya llevan muchos años hasta apenas ahorita están como pegando ¿no? están dando el escalón claro en el o sea nos comentas esta etapa con con raspe que hiciste ahí un dúo que se llamaba a la fena antes de eso bueno en el prescrito nos daban un proyecto ¿no? acrónimos ¿qué fue acrónimos? acrónimos ¿fue un proyecto solitario? ¿fue un grupo? no fue mi primer banda ok con amigos de la secundaria y de casas alemán ok que éramos vecinos entonces estábamos a unas calles ok entonces estaba súper chido porque se me ocurría una idea se me ocurría una letra y te contagiabas ¿me explico? ya llegaba caminaba dos, tres calles llegaba ¿y qué onda? y un saludo a los acrónimos llegaba ¿qué onda? pues traigo esta letra vamos a darle sí, claro o sea no era el momento de que te dijeran no, sabes que otro día no era el momento en que todos estábamos como bien contagiados y decían va y hicimos un disco y ese disco estuvo chido y llegamos a hasta tener manager Alfredito a Olsin que le mandamos un saludo que es una eminencia en la música y nos conectaron con muchísima gente yo creo que de ahí pues es también mucha gente que también otra vez voy sumando y decirles mira tenemos tal proyecto estamos haciendo esto ¿qué onda? ¿no? ¿llegaste a tocar como en algún festival grande de rap con alguno de estos proyectos o en algún evento? o sea tocábamos en lugares como el Alicia como el 246 o sea lugares así ¿no? como que está allá en Avenida Central el de Reggae no me acuerdo cómo se llama tocábamos en lugares así que pues le abríamos a grupos chidos ¿no? o sea entre esos festivales o entre esas tocadas estaba que Manicomio Clan que Alica que DJ sets de Dr. Shenka o sea sí tocábamos con o sea tocábamos incluso con con MC4 ¿no? que era como en ese momento que era en ese momento o sea llegaban unos tocábamos otros y así aquí me pongo a pensar y quiero preguntarte ¿qué sientes o cómo lo vives el hecho de que bueno en vez de estar haciendo rap te retiras del rap muchas veces fuiste criticado por salir de este conflicto y ahora en este proyecto de Tormata estás trabajando con DJ Isaac güey uno de los exponentes más importantes del rap o del trip hop o como lo manejaste Longshot de la actualidad ¿cómo lo han recibido tus conocidos que no vendido de pronto pues sí vendido pero ve con quienes estoy trabajando ¿por qué? porque pues el trabajo fue lo que te sacó es como te decía o sea nunca piensas yo no sabía de qué banda venía ¿no? hasta que ya teníamos como tres canciones y de repente yo tenía tal banda ¿no? o sea de repente me dice ah pues Luis Luis ya tenía ah pues Luis toca en rey bueno pues yo no sabía ¿no? o sea simplemente yo estaba aquí con ustedes y pues estamos haciendo música pero se fue ando en el camino pues por ti llegamos a DJ Isaac DJ Isaac me lo presentan eh Tenso no sé si fue Tenso si no sé si fue él pero para un disco ok entonces creo que Isaac este tenía mucha chamba y en un disco en unos discos míos han así de cuando yo era solista de rapero porque después también después de los grupos fui solista si claro claro este pues ya Isaac ya trabajaba conmigo yo le mandaba así con mi o sea ya habías trabajado antes con Isaac antes de un turmato ok ok entonces este pues ya o sea con Isaac ya tengo una amistad de años y ahorita que se ha dado tocar juntos pues no mencionamos así como que pues te acuerdas porque también le dice que onda Isaac este es una banda turmata ay pues a ver bueno a ver mándame y así no no amigo ¿cuántos tocamos? sí 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 totalmente totalmente y aparte bueno de la cumbia electrocumbia que estás trabajando con con turmata sé que ahí has andado también echando palomazos con grupos de otros géneros nos puedes contar en dónde has andado incursionado porque has andado de aquí para allá sí pues es que depende o sea he estado con bandas que de repente me veían o sea qué pedo güey cáele a a echarte una canción para nosotros ¿no? y nunca en la vida ni siquiera tal vez habíamos ensayado nunca ensayo o sea simplemente es como que o que te vayan llegar a la toca de ah mi compa el UB70 queremos invitar a un amigo que lo queremos mucho y güey como si y me pasó con Bildavista con Out of Control Army con el mismo Shenka este con Proyecto Macoña o sea me pasó con muchas bandas que de repente el palomazo y era como oye güey este ¿qué tienes que hacer para tal fecha? ¿cómo ves? ¿te avientas? pues claro güey sí claro ok ¿y qué sigue para para UBSE? o sea más allá de Tormata obviamente vas a ir con Tormata pero ¿en dónde te ves? o sea seguir incursionando en diferentes géneros güey ¿cuál es el siguiente paso? salsa pues mira ahorita estaban no mira salsa he hecho cosas que tal vez a muchos raperos no estaban como que no sé como que no les gustaba ¿no? que de repente yo estuviera con bandas de ska con bandas de rock con bandas de punk y no es porque seas un poser me explico no es porque no sepas dónde vas sino que yo crecí con otra música yo crecí con con el ska con el punk o sea como mismo te decía me gustaba mucho tú eres una escuela rapera al 100% desde chiquito estuviste impregnado de otros géneros claro o sea yo creo que la polla records mano negra este son las bandas que más como que digo está chido o sea a mí me gusta mucho o sea no se compara la primera vez que yo destapé un disco de mano negra y lo escuché o sea me voló la cabeza entonces cuando de repente o sea me invitan a a hacer canciones con ellos o sea en Out of Control Army tengo creo que salgo en tres discos o sea y era era chingoncísimo porque era el baterista de los de abajo güey había gente de la tremenda corte el beat de la mascatesta este gente de de secta core del señor bikini entonces todos ellos que ya los ya me conocían y ya los conocía y de repente estar compartiendo escenarios con ellos algún vive latino este palacio de los deportes este metropolitan y de repente pues ahí están los videos y todo o sea compartir con todas esas bandas era algo para mí que sea güey esto está chingoncísimo claro o sea es con lo que yo crecí ok digo eso está está chido porque vas creciendo como a la par güey ¿no? de de toro mata güey y es así como de bueno es el obse de toro mata güey pero también es toro mata güey de donde está obse güey sirve como referencias mutuamente y eso y eso siempre lo he respetado ¿no? porque cuando me dicen güey este obse de toro mata entonces o sea sí está chido el palomazo pero cuando me dicen güey este ¿quieres hacer una canción? este y o sea me quieren como de toro mata es así como güey o sea toro mata sí le tenemos y sigues con la playera güey claro sí respeto mucho pues que el proyecto real o sea viene acá de Maestro Shain y de Joaquín y es como ¿qué onda? oye ¿qué onda? este ¿está este proyecto? ¿le damos? o si no pues o si no pues o sea si ellos no tienen tiempo o algo pues ya yo solo pero siempre como que respetando pues que toro mata es el concepto es la banda claro o sea no soy yo totalmente ahora para para cerrar con con Upse la pregunta es para ti Shain Upse ya nos contó ¿qué vio en toro mata? ¿por qué unirse a este proyecto? ustedes como toro mata y más viniendo de parte de uno de los fundadores ¿qué vieron en Upse? o sea que dijeron güey queremos a Upse dentro de de nuestro grupo ¿y cómo fue el antes y el después de Upse? o sea antes ¿qué había en vez de los rapeos de Upse en toro mata? no porque yo esté aquí quieras hablar una cosa de trabajo no me sale a la cuenta que no sale esa historia que contó justo así fue me habla Joaquín me dice oye este vino vino un canal que se llama Upse que rapea y le puse unas rolas le pasamos unas de las nuestras a ver y me pone la así mira como rapea y me puso las rolas y dije está chido güey me gusta y le pusimos rolas que estamos chameando de toro mata y se aventó en los versos fue de ah está chingón y ahí empezó y ya no paró mira hasta acá andamos pero y todo el proceso ha sido muy natural no hay este está chingón que Upse llegue con propuestas y yo quiero traje esto ah pues vale le damos pero se la pregunta como era el antes o sea cantaban era puro instrumental era puro instrumental ok entonces faltaba esta pieza tal vez si pues no sé si lo pensaba como faltaba como que pues el el proyecto de Joaquín Betibergón es instrumental y es cumbia y es mashups y hace sampleos y yo venía de otra bueno de una otra versión de toro mata donde estábamos metiéndole cumbia unas rolas que ya teníamos y entonces acudí a Joaquín para que nos ayudara es como si hay un multiverso de toro mata es que no mames toro mata el primer toro mata tiene de 2004 o sea y hay rolas ahí con son con este guapango o sea ha habido y este pero uno de los elementos que en ese momento hace 3-4 años que estaba yo con Joaquín encontrando este este formato de toro mata que dices que chingón está porque aparte con Joaquín yo también conecté aparte de que es carnal de hace muchísimos años muchos años saludos pero sí Betibergón y llegamos en el mismo el mismo un punto en la vida en el mismo lugar donde nada más embonas aunque se oiga embonaban usted te emboné aprovechándome de que no está pero este embonamos bien cabrón y y traemos como el mismo ritmo de vida y como que dices ah mira y es súper prolífico Joaquín todos los días está haciendo un beat está loco una rola mira hice esta hice esta hay todo hay dos EPs que se llaman cuarentena porque en la cuarentena mandaba y mandaba rolas o bastante tiempo todavía tengo tarea creo que de rolas entonces esa parte está bien chingona porque siempre hay música siempre hay música siempre hay algo que hacer todavía estamos hablando de que vamos a sacar espérate porque tenemos tenemos pendientes tenemos que sacar esta y esta y esta que ya tiene dos años y esta que tiene tres años y eso y eso es bien emocionante como proyecto que tengas tanta música alrededor que tengas tanto y música que no sé es muy natural o sea este güey llega y le pone algo y dice a huevo o sea quedó siguiente y yo pongo mis rolas y eso y dice a huevo pongo mis liras y eso y dice a huevo como que así ha sido es como un jardín de niños es como un lugar donde vas a jugar y pones tus juguetes ay que chingón esta a ver que trajiste esta ay que chingón esta y así ha funcionado durante años claro y no queremos que pare porque es ya que hemos tenido proyectos y van los tantos años creo que algo que siempre estás buscando es eso que la creatividad esté a tope que fluyan las ideas que te estés divirtiendo claro todas las ideas que estés poniendo te están llevando a un lugar que son son un reto de alguna manera porque a lo mejor te sacan de tu zona de confort pero está bien chingón que que haya compromiso también bueno ese ya viene porque es decir ni siquiera se habla de compromiso porque están las ganas ahí están porque hay otras bandas donde tienes que hablarlo y dices no mames porque tendríamos que hablar de esto si es un lugar donde más bien quiero ir quiero estar ahí porque quiero regresar quiero ir porque ahora tengo esto tengo esto tengo esto y todo el tiempo es así y hay y es lo que digo hay tanta música no sé si te pasaba pero perdón pero cuando anteriormente tienes una banda es como corretear a todos como que no todos están en el mismo hay meses que también a mí me correteaban yo correteaba a los demás entonces no íbamos hacia el mismo punto es una cosa que también teníamos claros bueno no sé cuánto vaya a durar ojalá que muchos años pero pero justo lo que yo no quería de un proyecto nuevo era eso estaba acarreando gente ajá era este o estas cosas es que no me gusta lo que haces de vida que traes yo traigo esto yo traigo esto ponlo a ver qué pasa salió está algo chingón que es no sé cómo está chingón y está muy chido porque aparte de que cada uno de ustedes como elementos tienen sus propios proyectos y están metiendo sus propios proyectos pero están también metidos en tu romata y como dices no se tiene que haber un compromiso porque todos están pues en la misma en la misma sintonía en el mismo canal y creo que es lo difícil de lograr en una banda o en un grupo y está muy cabrón que esa vibra es por eso que toda la banda que se trae mire aquí está Robert miren todo el mundo como dice la banda quiere quedarse porque todos empiezan a sentir que es un lugar donde pueden proponer y se y se construye alrededor de las ideas que podrías decir como ah sí estamos haciendo respetando las ideas de todos no sé si eso pasa pero pero creo que sí tiene que ver con la personalidad personalidad de todos de Joaquín y mía creo que somos somos alivianados hasta hasta cierto punto bastante alivianados en ese sentido y creo que conscientes de lo que no queremos ¿no? no queremos caer en estas cosas en esta montonea o en esto de estar ¿no? pues presionando o sí o en esta onda no sé hay hubo hubo besos en mi vida donde quieres hacer una rula y quieres que sea de cierta manera acuera claro y eso pasa o sea sí sí pasa y en el camino te das unos encontronazos de ego y de y de discusiones con tus compañeros con tus hermanos porque al final son como matrimonios las pinches bandas es como es como casarte con siete cabrones o cuatro cabrones o dos cabrones que y y este es complejo la neta quien haya tenido una banda lo sabe o un proyecto es muy complejo compartir la parte creativa la espiritual la económica la la de la de negocio la de tiempo y la del tiempo o sea coincidiendo en todas esas cosas está muy cabrón ok entonces creo que este proyecto de autor en ese sentido está muy consciente de que todos tenemos un chingo de cosas que hacer claro pero nos gusta mucho hacer esto claro y bienvenido quien sea y quien esté lo que te sea el compromiso no tenemos que decirle nada ni siquiera hablar el compromiso es quien está está quien no no importa el proyecto sigue este aquí vamos a seguir porque nos gusta mucho hacerlo y lo vamos a seguir haciendo porque está bien aquí es lo que hablábamos antes de la entrevista que ya Toromata es como un ente que va que sigue su curso a pesar de que a veces está uno a veces otro a veces otro pero el proyecto sigue pasa como una sonora santanera el Toromata de Betiber ahora me gustaría que nos hables un poquito de ti porque neta tu trayectoria se me hace muy interesante está muy chida eres productor musical guitarrista no sé que otros instrumentos toques puedes contarnos desde donde empezó ya tienes un largo recorrido tuviste otro proyecto la cara de la banda también viene ahí en el presky tú dices la cara de la banda además de guitarra tocó tuba y armónica bailo tap corto francés cuando empiezas con qué empiezas con la guitarra cuando entras a la música en la producción a la música entré por un carnal más grande que yo el hueso que él tuvo su como su guitarra hizo su banda y yo no mames y me ponía cassettes mira esto es The Cure mira esto es Inoxet mira esto es Guns N' Roses y estaba volado nunca había escuchado nada y estaba yo como no mames yo quiero todo eso este año el año era 1989 y luego en la adolescencia dije no todos los que seguíamos al amigo mayor queríamos tener una banda también entonces hicimos nuestra banda adolescente logramos tocar en el Rocotitlán mítico Rocotitlán tocamos como cuatro veces logramos un jueves ahí están tengo los los calendares y todo los cassettes los cassettes y las fotos y este que mandabas revelar Kodak y este tocábamos muy mal creo que no nos afinábamos ni nada pero teníamos mucha actitud ok y desde ahí si dije no esto es esto es lo que yo quiero hacer no sé cómo no sé por dónde pero esto es lo que quiero hacer ok ok ¿cómo se llamaba ese proyecto? La Tía La Tía ok ¿qué era más rock urbano? no ni siquiera urbano no era una cosa estaba el grunge de moda entonces teníamos mucha influencia del grunge todos queríamos ser entre Pearl Jam y Nirvana y un poco de Primus y un poco de Soundgarden y un poco de ok ok ya luego empezabas a experimentar más con este ¿cómo se llama esta banda? ay no me acuerdo ay no bueno no me acuerdo pero sí del grunge así pero noventero chingos de distorsión fútbol claro y este después de eso toqué un ratito con La Candelaria que otra banda así como también de los noventas y platicando bueno escuchando todos los discos que escuchábamos en esa época de finales de los noventas y los dos miles por ahí llegó un carnal Daniel Goldaracera que llegó de Nueva York a grabar el disco de una banda que se llama Los Nena ok y llegó con un chingo de equipo y era como ¿qué es esto wey? ok no mames esta consola se llama así y era de GetroTool y este micrófono se llama RCA y este es un pinche este es un col como toda una y oír esas grabaciones era como cabrón las hacían en casa del Bataco de La Candelaria ok y todo eso fue de lo mames ahí empezó a tomar por la producción eso es lo que sí pero estaba entrando el pedo digital cabrón y este wey trae todo el pedo vintage digamos ok y ya luego como platicando con el con un compa de toda la vida el Rodrigo y lo que vamos a hacer wey pues yo quiero aprender a hacer eso pues sí pero ¿en dónde? ¿en dónde se aprende a hacer eso? ¿en dónde se aprende y venía de Nueva York y pues es Nueva York y hay en Miami y en Los Ángeles y en Londres y y entonces ya por ahí encontramos un ex con el Londres que no sé qué y total que nos logramos ir a Londres yo pasé dos años allá estuviendo en producción por ahí ya abrí la puerta también de la postproducción ok este en cuanto la máster audiovisual ah ok ok y hice mi banda allá también que no prosperó se llamaba se llamaba Binder y luego regreso a México con como este bueno regresé porque también tuve mi primer hijo ok ok a Liam y estando en México con una amiga de la prepa le digo vamos a hacer una banda tengo todas estas ideas sale el primer Toro Mata en 2004 ok en 2004 que traía un chingo de guapango porque esta morra tenía un chingo canción latinoamericana ella vivía de eso ok ok y hacemos el primer Toro Mata yo metiendo electrónico y cosas así y ahí queda la idea de Toro Mata pasa el tiempo luego hago mi banda de rock Simplify Simplify que nos puedes contar de Simplify Simplify tuvo una vida como de muchas cosas 12 años creo que hasta se podría contar de lo que vio de lo que vio no si fue una es una banda muy chingona y este no sé logramos ir logramos ir tocamos en varios festivales en el goliar en el libro el latino tocamos en hay un festival que se llamaba Maginaria en la arena Ciudad de México con Prodigy ok aquí si o sea si logramos levantar la banda cierto claro claro y es una banda que era en inglés porque el vocal que conocí en Lona ok ok es un güey irlandés ok de él le dije no quieres venir a cantar a México así de un arrebato pues déjame pensarlo él había su proyecto de Válido Madre estaba como en un bajón ok y hasta le mandé el boleto y le dije ahí está güey si quieres venir acá va a haber chamba ahí puedes quedarte conmigo a vivir hacemos una banda de rock y el güey sigue viviendo aquí ok y seguimos produciendo el güey es productor ahora es un productor muy famoso muy cabrón ok nos produjo una rol la de Barrio Santo con esa Mipao y con el Rospi si se volvió es muy talentoso canta muy cabrón produce muy cabrón mezcla muy cabrón y es muy chido muy buena persona ok ok y este y bueno la banda Simplify prosperó hizo lo que tuvo que hacer todo su ciclo todo su ciclo este hicimos cuatro discos y este acabando el último disco estábamos medio drenados este musica creativamente nos costó mucho trabajo ese disco y no le fue muy bien con la crítica y así no estábamos teniendo los toquines que queríamos era como muy frustrante todo el entorno y estábamos dedicados al 100 en ese proyecto en ese proyecto si le puse si dije aquí de aquí va a ser de aquí va a salir para mis hijos para mí para para mi este afore ok y lo jaló entonces fue un putazo porque tuve que replantear bueno tal vez un golpe de realidad bueno que tuviste que sobreponer muchos de realidad fue todas esas todo ese full mental jacket ok que creíste que iba a pasar si no no va a pasar ok y ya tu hijo tiene tantos años y ya tienes que es como que tal vez es más difícil bueno yo desde abajo que siempre lo soñé güey bueno soñó y ahí se quedó como un sueño pero tal vez es más difícil el hecho de que ya lo estabas viviendo güey de pronto fue como no o sea de regresa güey no si digo un poquito todo el tiempo te das cuenta que económicamente no estaba rindiendo que no lo estábamos logrando creativamente si las rulas ahí están los discos Simplify si los quieren escuchar juzguen por ustedes mismos ahí están este pero creo que es un gran trabajo no tengo duda de que fueron claro es muy buena música pero no se logró la parte como de Disney claro entonces este en un momento fue insostenible era como no no ya necesitamos este pues yo ya necesitaba así que generar mucho más porque necesidades porque nadie los demás cabe recalcar que ninguno de otros los davantes ni a hijos entonces este yo si tuve ya prisa y en ese bajón entré a una película de un amigo que se llama es Marcelo Tobar mi amigo me invitó a hacer la música y diseño de audio de una película que se llama Sopolar ok está filmada con iPhones y tal la hacemos ok y gana el mejor premio del festival en Morelia ok y de ahí dije no mames aquí soy aquí también hay una cosa que ok o sea es un hábitido musicalizado es el cine si si y de ahí ya me clavé por ahí ok y ya estaba yo en lo de las películas cuando pues retomo un poco lo de Toromata como fue como fue o sea desempolvar Toromata porque ahí lo tienes desde el 2004 en que momento fue como de volver a sacar la máscara y decir esto nos veníamos con Azul mi amiga con la que hacíamos estas cosas y como que en 2012 retomamos Toromata y jalamos al Doctor Supreme de la banda Bastón y se llamó una banda chingona y estábamos ahí como experimentando pero Azul vive en San Antonio desde hace muchos años y ahí empezó a ser como pues pues podemos tocar cuando viniera y también llegamos a ir nosotros a San Antonio a Austin hacíamos como esa triangulación de fechas pero llegó un momento en que también esa configuración como que no no iba a jalar entonces le dije a Luis oye güey si hacemos versiones como de electrocumbia de estas rolas para poder tocar tú y yo güey no está Azul y ahí fue cuando sí y ya como que no salía la cumbia dije no hay que hablarle a alguien que sepa y ya le hablamos a Joaquín le dijo ayúdanos dijo claro yo les ayudo y ustedes graben en mis rolas y pues claro grabamos esta rola y poquito después y todo se fue dando natural güey ya poquito después fue que en el Alicia se subió UPS y grabamos y fue así como muy natural y con Teyo le hemos pasado también desde entonces que no queremos dejar de hacerlo claro y aparte ya han estado pues en escenarios bastante importantes bueno aparte de los que mencionaste en que otros lugares se han tocado en que festival se han tocado como Tormata ya en esta nueva etapa güey que ya tiene que ser la definitiva o sea foros de la ciudad pues casi en todo casi ya recorrieron todo el circuito en el la pulquería de insurgentes en el en la terraza franciscana en el 246 son chingos en el Alicia en el Indie Rocks en el Indie Rocks chingón en el festival Bajo Circuito Bajo Circuito fue bien chido ok este también Bajo Circuito como llegara a Bajo o sea pues yo pensaría como llegar a un festival yo pensaría que es una banda de Bajo como que tenemos siendo que tiene el perfil no este universátil universátil alternatino o sea como que se me hacía algo natural afortunadamente llegó este año digo el año pasado fue por Alvarito que invitó a uno de Vaidorá y le dijo a ver escucha a estos vatos ah nos vi en donde ajá nos vi en un lugar güey donde donde estábamos valiendo a mames cabrón güey fue de esas esas experiencias donde de los pares más dices este show fue pura mierda por ejemplo Texcoco bueno ya tenemos una racha en que nos está viendo mejor mejor o sea ya tenemos una racha en donde güey o sea la gente ya se queda con nosotros nos quedamos con ellos a charcote y nos ha ido muy bien o sea los videos están pero hubo uno antes del Vaidorá en donde a Joaquín se le van como las cajas directas entonces de repente pues necesitábamos la secuencia necesitábamos esto y de repente él empieza o sea lo que lo arreglaba el staff del lugar pues empezamos a improvisar canciones ¿no? hasta que ya le ya daban como dos canciones le digo ya se pudo no se pudo bueno pues ¿qué hacemos? no sé si con eso terminamos pero ese día tocaba que en una mesa estaba este chavo de Vaidorá lo llevó este este alvarito dijo que sí y ya y el vato todavía cuando terminamos de tocar en el Vaidorá me dijo güey no se acuerdan sí creo que sí bueno pues yo estaba en esa tocada que creo que fuera por tocar de su vida pero yo vi güey que ustedes seguían improvisando o sea seguían sacando la canción seguían sacando otras canciones conforme a lo que estaba pasando y dijo güey pues a nosotros nos gustó pero sí o sea fue muy neutro pues que se dejó de tocar se dejó ya no había secuencia ya no había teclado ni octapad entonces dijo güey dijo ese güey güey si a estos vatos les pones bien las cosas pues cómo van a sonar entonces cuando sonamos ya llevamos al Vaidorá a la más Isaac y estaba Luis y en el bajo y Robert en el güiro y de repente este vato nos dice güey o sea yo no los había visto con más alineación sino pues desde el principio entonces estuvo bien chido porque pues fue esa conexión bueno eso estuvo muy chido tengo que ir al baño ok ah dije está temblando hacemos una pequeña pausa ahorita volvemos a la segunda parte pues bueno regresamos con la segunda parte de esta entrevista con instrumentos de Toro Mata con cara de alivio con cara de alivio relajados todos ya por fin ahora sí a seguir platicando cuéntenme ya del del presidente de Toro Mata voy a nos contar un poquito de su historia de cómo surgió este proyecto en qué anda ahorita Toro Mata sé que ya tienen algunos temas bastantes en plataformas como malecón como lo que tiraron en los jams qué nos pueden contar de estos proyectos pues justo lo que comentábamos de que hay tantas rolas por ahí que ya tuvimos que organizarnos para empezar a sacarlas y empezar a y como parte de eso ahorita este bueno nuestro último lanzamiento fue Evil que es también hay si quieren echarle una oreja para que escuchen otro con Aline 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 de Snyder quieren escuchar ahí algo diferente hay de encendencia y también hay un EP por ahí que se llama Toro Mata con alfa numérico con el de 7 o el o digo 7 0 pónganselo ahí en un viajecito en el metro en el coche caminando van a ver ahí van a ver el espectro que maneja Toro Mata perfecto y pues este año todavía tenemos un par de lanzamientos y todo sale bien tenemos un EP travesa cargo de acá de ups ha sido unas rimas muy chingonas va a ser dentro de este año todavía antes de que acabe el sencillo salía a finales de octubre y el EP en diciembre ok cuando salga si no me quieren compartir podrás estarlo reposteando con la banda de abismo si 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 en cuanto tengamos fecha ya todo depende del mix ok el mix se demanda a plataformas a distribución presionenlo presionenlo si pues creo que es el que mezcla ellos mezclan o sea Joaquín y Shine mezclan y masterizan déjenle comentarios a Shine para que para que le metan si depende un poco de eso pero ya está casi listo ok sale finales de este mes ok ah si de este mes si de este mes este se va a llamar la electrocumbiera ok y el EP con otras otras cuatro rolas y el y el remix de Bungalow ok ok y este si porque no lo habíamos comentado más bien cuéntenos que si exactamente porque antes de empezar la entrevista nos comentaron te toca te toca bueno hicimos una canción que se llama Ranking Ranking entonces este pues yo soy muy fan de Bungalow ya lo llevo Cotorran hace muchos años y de repente yo no sé qué pasó pero su ingeniero de audio este me dice güey es que Bungalow quiere hacer un remix ya sea con ustedes y con otra banda de cumbia ¿no? ok este me dijo yo que Bungalow le dijo a estos a estos compas güey yo quiero hacer una canción con Tormata güey entonces yo dije güey pues por qué no o sea si yo soy fan de Bungalow aparte yo tengo son fun güey o sea es mi compa entonces me dijo permíteme este de qué onda güey ya está armando el vato no sé cuántas canciones tenga ya en pila que nos trabajó la canción yo creo que semana y media dos semanas ¿verdad? ya la teníamos nosotros y no mames la neta ya ya escucharon supongo ustedes no pues ya la tenemos nos la pasó luego luego ¿para cuándo la vamos a poder escuchar o viendo arriba? finales de diciembre que sale el EP ok ah va a ser parte y que es un vínculo perfecto con un lanzamiento que vamos a hacer de versiones Dove de lado oscuro el EP que es el lado oscuro de la cumbia el lado dub de la cumbia entonces está perfecto creo que es esa maravilla desde Toromata que está la cumbia está el hip hop está el dub está el rock todo convive ahí y todo cabe y todo tiene sentido y está bien chingado no sí sí totalmente digo es el concepto que tratamos de manejar aquí en el abismo güey o sea la música no sabe de fronteras güey la música es una sola güey no sé la música pone o no pone exactamente y hay una música para cada momento para cada situación para cada emoción más allá de pelearnos de cuál es mejor que otra güey que todo conviva la gente es la que juzga los músicos de verdad los músicos no tanto o sea puedes encontrar un vato así cabrón en el ska que le pueda gustar Bad Bunny bueno pasó ahora en el indie rocks que güey que tengo varios amigos míos que que están así ¿Shine? ¿dónde está Shine? ay siendo cumbias y los ese día los logré llevar al indie rock vengan porque es compañero es un amigo y el pinche show sonó chingón y salió como el concepto que todos tenemos de por fin sonó sonó todo así debe ser sí 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 y me bajé y todos no mames no sabíamos cabrón estoy diciembre y tú que noviembre que noviembre exacto y ahí se dieron cuenta es que sí o sea es cumbia pero es sí güey así ha sido siempre pero es puede ser este confuso cuando dices que esto lo mata cumbia pues no no es enteramente cumbia y no es enteramente este tampoco ni tampoco enteramente hip hop ni tampoco enteramente rock pero cuando o sea lo platicas y te dices como pero Shine Dynamite o exacto pero ya cuando lo ves en vivo dices ah ya entendí sí tienes todas las cosas que me gustan y otra cosa neta esto está cabrón porque yo cuando empecé a escribir cuando yo les dije oigan vamos a hacer esto les enseñé unas letras que eran más este porque me puse a escribir canciones este de cumbia tradicional y cuando una vez hablo con ellos les digo mira tengo como tres canciones de cumbia tradicional ¿qué onda? y él me dice no pues yo vengo no la verdad yo vengo de lo que yo vengo pues la verdad no me gustaría hacer cumbia tradicional al cien por ciento claro me gusta más lo que estamos haciendo de veo mucha onda y pues hay que seguir ¿no? y Joaquín me dice güey pues también vengo de una banda donde hacíamos cumbia tradicional y es lo que ya no quiero hacer entonces bueno sales del mundo ni siquiera sabría cómo hacer yo cumbia pero pero lo haces o sea lo quise hacer y cuando y cuando fue la de infiel la de grupo cual fue ahí que había una letra que me dolió un chingo y dije no 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 la quiero sacar y fue la que la que grabamos con Ángel con Ángel Pedraza ok ok y aparte pues como les comenté al inicio bueno antes de empezar la entrevista güey ya Tormata empieza a hacer referencia para otros grupos de cumbia que vienen empujando que vienen saliendo que también ya se vieron aquí en abismo güey ya los habían mencionado y fue como de güey vienen los Tormata güey lo personal como si ya se los comenté igual antes se los comentó fue como de güey es una palomita más güey en este listado güey vienen eventos también hay alguno todavía confirmado todavía no estamos esperando sí vamos a confirmarlos ahorita ahorita ya ok permítame maestro que le habló a una amiga que no sé si la conozcan te decías Claudia Sheinbaum no hay pedo ya 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 se está esperando la llamada no más noche porque creo que se acuesta muy noche tiene muchas cosas que hacer bueno ahorita tenemos confirmados el caminante fest ok fecha venga ese ya está confirmado ok 24 24 no de ay creo que sí de noviembre noviembre 25 de noviembre faro de indios verdes con simplifiers y Toromata y Toromata ahí vamos a poder ver a los indifires ahí se va ahí se va bandota bandota ok ok ya casi para hacer la entrevista la pregunta obligada de abismo es que le recomendarían a las nuevas generaciones que están queriendo hacer música ya sea cumbia sea la música que quieran hacer rap cumbia por dónde empezar qué pueden hacer tal vez que hubieran hecho ustedes diferentes qué les pueden recomendar estas nuevas generaciones nunca ha sido más fácil hacer música que ahora lo que te voy a decir y tú que vienes de que viviste esta transición en la producción bueno de lo manual a lo digital sí lo que te voy a decir o sea mejor qué consejo nos pueden dar a nosotros alguien dijo quién dijo lo de el próximo gran músico la próxima gran estrella de música ajá no vas a ver tocar ningún instrumento ya está pasando ya no ya no requiere ya no es una yo escucho ya no es una este obligación saber un instrumento para hacer música o sea yo escucho morretos de 14 años rapeando bien perro muy cabrón la neta digo wey qué pedo o sea claro que en los tiempos en los que yo rapeaba no estaban tantos ritmos era más cuadrado todavía entonces cuando yo empecé y o sea y seguir escribiendo y haciendo y el otro no estaba tan 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 como ahora que ahorita ya por ejemplo mismo Apoyi que acaba de sacar una interfaz de seis mil pesos que vayan a buscarla este wey con esa ya puedes hacer trap o sea con la calidad de Apoyi no o sea con micrófonos ya al alcance wey el equipo ahí está sí claro ahora es la creatividad lo que cuenta y aprender a usarlo ya o sea también los tutoriales los tutoriales si eso había habido antes no mames como ahorita te metes como era te metes en chinga los resuelos antes no no se podía mejor que nos digan cómo usar tiktok y esas cosas mejor que nos recomienden y nos den consejo sí lo que es interesante de las generaciones nuevas es ver cómo usan las mismas herramientas o estas herramientas nuevas que existen ahora cómo las usan y cómo las usan y las abusan y cómo las transforman en algo nuevo no este porque bueno una guitarra sí es una guitarra pero siempre va a haber formas diferentes de tocarla y y pues esto las combinaciones las alineaciones que de hecho ya 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 las ves no ahí claro por ahí ya ves cosas que no se veían antes o sea ahorita vatos que no tienen la idea más que tienen bueno al menos tienen la pura idea de hacer música vas a ver que les vamos a terminar abriendo en cinco años o sea así va esto está bien chido la verdad está muy perro está chingo la neta y está muy interesante porque digo ya clavándome así la textura pero creo que a ver si me sale lo que voy a decir concentra ese maestro por favor fórmule la idea fórmule la creo que a ver creo que el máximo uno de los máximos de experimentación no nada más en música sino en un chingo de arte sucedieron a principios del siglo XX con la música concreta y todo lo que hacía Stockhausen y John Cage ¿no? se llegó ahí a un pinche límite así en varias artes que dices órale ya hay entonces es interesante decir bueno si estás viviendo en 1915 y dices órale estoy viviendo y de repente ¿cómo será en 2022? pues va a ser Bad Bunny y dices órale ¿cómo cómo la música se ¿qué? ¿cómo íbamos a llegar ahí? nadie lo hubiera imaginado totalmente porque como que todo el como la inercia era como seguir evolucionando emocionando y luego mucha gente ya involucionó no lo sé no lo sé siempre la música es una reacción al contexto que se está viviendo claro sí y más por ser creación humana es el reflejo de los mismos humanos y es por eso creo que es es lo que ves y somos muy afortunados de vivir a ver está viviendo esto y haber vida en los 80's en los 90's en los 2000's está viviendo esto y aprende de la música antigua desde la música lo siguen desde la música antigua hasta la música clásica romántica y no sé bueno tratas de ya en estudios así musicológicos no entender por qué la gente o qué está buscando no sé uno hace las cosas que quiere y después ve si le gusta la banda pero es muy interesante ver yo tengo mis razones por las cuales estoy haciendo esto para mí es me llena me da lo que yo necesito pero sí es muy interesante ver como de repente la masa está queriendo cosas muy sencillas sencillas podemos decir porque la producción de Bad Bunny tiene un chingo de complejidad de producción exacto pero que un cabrón haya hecho funcional y que lo haya hecho un un icono un icono muchísimo mérito también obviamente Carlos G que decía Rosalía todas las cosas están sucediendo ahorita es este ciertamente es como tratar de entender por qué está sucediendo pues viene del contexto tan complejo que estamos viviendo todos en los morrillos y también las generaciones que decían es generacional nunca antes en la historia de la humanidad los chavitos tuvieron tantas opciones y tantas cosas como lo que decíamos del equipo o ya tienes dices un morrito yo puedes comprar lo que sea cuál compro hay 10 mil opciones y baratas eso no nos pasaba ahora yo que también por eso tanto morrillo tiene problemas de ansiedad porque hay tantas pinches opciones y tantas cosas que pueden este tener o resolver o pueden ser lo que sea o puede ser sencillo ya pueden lo pueden hacer ya no hay limitantes como antes no es que mis jefes no me dejaban o no es que en méxico no se puede y ahorita se puede claro y eso sí puede traer esta cuestión desde puede ser medio de ansiedad de ataques de pánico de qué voy a hacer cómo le voy a hacer qué vas a hacer cuál es la presión social ahora sobre qué wey puedes hacer lo que quieras qué vas a hacer sí mucha responsabilidad la misma libertad es como de wey y ahora qué hago para dónde dejarlo hacia dónde voy y lo que decía de la música qué propongo ya todo ya se propuso desde el siglo pasado ya se ha propuesto ahora haz tu mix haz tu pinche haz tu ensalada pásatela bien exacto creo que no creo que ya hay que dejar todo eso de voy a dejar la huella en los animales y también ayuda a la humanidad a pasársela mejor en lo que puedas cambiar el chip en ese aspecto creo que eso es lo chingón de Toromata creo que eso es lo que se transmite esa hermandad amistad por ejemplo a mí me han dicho y yo se los he comentado de que de repente he escuchado que no sé si sepan que estoy ahí pero es como de repente y eso me ha pasado con bandas medio conocidas hay que de repente wey esto suena como a Toromata wey o sea eso está chingón porque me ha pasado como dos veces que le digo wey es que me ha pasado que dicen eso pero no por eso vas a vas a llegar a decir que eres como que wey yo estoy inventando esto le estamos buscando o sea no estamos buscando nada no estamos encontrando nada simplemente nos estamos divirtiendo estamos haciendo música claro que la música siempre está con respeto y claro cada quien está haciendo base a su experiencia cada quien lo ejecuta como lo sabe hacer totalmente y de ahí lo que salga mientras a las generaciones mientras a ti te guste mientras a ustedes les guste hágalo va a haber 10 mil locos o 10 o 2 o 3 como ustedes así llegamos a meta venga se logró la recomendación ahí está sin querer ¿por qué pregunté? hablando de Stockhausen está muy chido fue una gran reflexión que realmente nadie lo había hecho o sea el hecho de decir no pues creo que las nuevas generaciones nos pueden enseñar más wey y el pensar en cómo ellos se han adaptado a estas redes o más bien crecieron con estas redes y cómo nuestras generaciones se han tenido que adaptar a redes sociales a a pues no las gracias ya nos dieron nos van a dar 3, 6, 8 vueltas claro en todo en concepción de creación cómo crean cómo lo crean por donde lo crean con qué antes antes las redes sociales antes era de irnos a buscar y estaba bien chido o sea eso ya no se vive ya es lo que le digo le hablas a tus amigos por Messenger y están con hueva wey no quiero salir pero Longshot decía en su presentación está chingón pero también nosotros tuvimos algo chingón la generación que nos tocó vivir y luego si nos descartan víctima víctima perfecto quiero mandar un saludo a mi amigo el rule de changorámico que neta con ese bueno con ese wey también estuve en el 2010 haciendo cumbia le abrimos a su primer concierto de sonido gallo negro en el alicia entonces maestro rule le mando un abrazo bien fuerte y un beso póngase donde lo quiera con mucho respeto maestro perfecto un saludo que quieras mandar ya empezamos con los saludos al parecer hola mamá hablando de las redes sociales porque yo de morro iba y lo buscaba porque yo empecé con el graffiti y él también de repente vamos a pintar y de repente se juntaron los escandalosos que nada más se iban a chupar y el checo el proyecto macoña y de repente así wey pues ya dejamos de pintar las cosas y hablando de las redes sociales compartan nuestras redes sociales nos vamos a encontrar Tormata Music Tormata Música Instagram es Tormata Música Facebook Tormata Música aquí va a estar Tormata Música o Music se confirmará aquí ok ok tenemos un canal de YouTube bastante abandonado pero pasen pasen a ver los videos en YouTube ¿en dónde vas a Spotify? Spotify Scrutify Scrutify y todas sus Apple Music Amazon 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 los ponen en varios playlists ok en Amazon Music gracias Amazon los amamos pongan Tormata si no saben qué es Tormata Tormata es una canción que existe exacto es de Perú ok y tiene que ver con es un ritmo es una una canción ¿Cumbia Andina? no no es Cumbia se llama Tormata el estilo ok 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 y tiene que ver ahí tiene mucha influencia africana y y es por ahí por la época una época de colonial por ahí nació ok con la parte de la interacción de la cultura española con la peruana y y la rola dice Tormata Tormata que letrado maestro para presentarlo Tormata ese fandigo y Tormata que hermosa manera de terminar esta entrevista por eso se llama Tormata y nos gusta un chingo ok ok muy bien muy bien pues por mi parte agradecerles neta de nuevo gracias 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 nos clavamos machín a ver quién ve esto hasta el final tenemos un contador acá si puede salir en la tenemos acá mira tenemos un contador que está acá echando miedo nunca sale pero ahí está su manita ahí está si alguien ve esto hasta el final que comente chévere al final exacto que comente qué significa Tormata a ver si es cierto a ver si lo vieron hasta el final esta fue la entrevista con el instrumento de Tormata espero que se la hayan pasado gracias que lo hayan disfrutado no olviden suscribirse comentar darle like y todas esas cosas trilladas de youtube nos vemos el próximo viernes peace off